Joaquín Sabina aseguró que su nuevo disco, Lo niego todo, es un acto de burla de sí mismo, de sus miedos y de un intento de corregir la caricatura que le han hecho de un hombre fumador de marihuana por la calle. El cantautor que se encuentra en México se explayó sobre su décimo séptimo álbum de estudio sobre su vida y señaló que la mayoría de las cosas negadas en el disco corresponden a etiquetas de los periodistas. A una pregunta de Efe sobre la letra de Lágrimas de Mármol, en la que confesó que sí le tocó bailar con la más fea y vivió para contarlo, dijo que fue un homenaje al Premio Cervantes Español José Manuel Caballero Bonalt y al Nobel colombiano Gabriel García Márquez. Es un homenaje doble y consciente. Pepe Caballero Bonalt, de Luis Cervantes Español y muy amigo mío, tiene un libro que se llama Vivir para contarlo. El Gabo, amiguísimo mío, que cada día he hecho más de menos, tiene un libro que se llama Vivir para contarlo. Sabina inicia el domingo en la Ciudad de México una gira internacional por Latinoamérica y Europa. Después de cuatro fechas en el auditorio, cantará en Guadalajara, Monterrey y Puebla, y luego en Reino Unido, España, Francia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Gracias. Gracias.